Central FM Equilibrio Estoy aquí con Rodolfo Montes, que nos da datos de saldo sobre la violencia en México en el 2018, que es el último cierre, digamos anualizado. Te saludo, mi querido don Negro. Muy buenos días, Pedro, Beto, Radio Escuchas. Así es, el Inegi está dando este reporte muy fatal, muy preocupante. Ya 37 mil homicidios durante 2018, es un año muy sangriento, pero todo parece indicar que el 2019 va a repuntar con mucho esta cifra de manera lamentable. No, Pedro, no hay una… yo no veo luz al final del túnel en cuanto a la violencia que se está viviendo en nuestro país. Digo, ya finalmente también con lo que pasó con la familia LeBarón, es muy lamentable. Diario amanecemos también aquí en la capital del país con dos o tres ejecutados por arma de fuego. Ya nos enteramos que también hay retenes, más retenes en Michoacán, más gente armándose. En fin, es un estado de situación muy lamentable y muy preocupante que yo no veo por dónde vayamos a salir bien librados de esta situación, Pedro. Sí, porque lo que realmente estamos escuchando del gobierno es, esas no son las estrategias adecuadas, pero no nos dicen cuál es la estrategia que ellos están llevando a cabo, porque finalmente el operativo de Michoacán, perdón, el de Culiacán, pues es igualito o similar a lo que pudo haber sido en tiempo de Peña Nieto, de Calderón, pero con un efecto fallido por un lado, pero por el otro lado dicen esa no es la estrategia, la de la guerra abierta, pero entonces que nos digan cuál. Así es, le están apostando a estos programas de bienestar que se están sembrando en todo el país, pero aún así la gente sigue delinquiendo, la gente sigue formando filas en las estructuras criminales y cada vez son más niños los que están sumándose a estas fuerzas ilegales del crimen organizado, los cárteles asociados con cárteles a nivel internacional. En la conferencia mañanera del viernes pasado eso le decíamos al presidente, Ovidio Guzmán es el rey del fentanilo y el cártel de Sinaloa, no hay duda, está asociado con la mafia china en esta droga. Ovidio Guzmán